Vamos a comenzar recogiendo mi escritorio. Ya había durado unos días limpio, pero pues otra vez ya está llenísimo de cosas. Tengo maquillaje, mis medicamentos y hasta los vasos y trastes del desayuno que van quedando. ¡Suscríbete al canal! 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 tiene modo, la verdad es que si le gustó, si me dijo que apareció con sopa de cebolla pero quedó muy buena la verdad para hacer la primera vez estuvo muy bien son muy poquitos los hongos que salieron pero pues vamos a aprovecharlos y hacer este consumecito que hoy comimos y digo comimos porque pues para la hora en la que estoy editando este vídeo pues ya son casi las 8 de la noche entonces pues digamos que toda mi jornada ya espero haberla concluido y 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 aquí ya le habíamos hecho del carrito de pollo y esto lo estábamos esperando no que hirviera un poco, tenía un saborcito muy rico, salió muy poquita, nos quedamos con ganas, pero te las recomiendo. Después molimos en la licuadora las verduritas que habían quedado del caldo de pollo, para hacer como una cremita para dártela al chiquitín, pero no tomo mucho éxito, mi chiquitín es un poco remilgoso para la comida y pues no le gustó, entonces prefiero comer bistec y no pares. Gracias por ver el video. Aquí la verdad pues ya se veía que el diluvio estaba cerca, entonces ya no me puse a cortar los napales así como que súper bonitos, solo quería avanzar y terminar, avanzar y terminar, avanzar y terminar, porque si no se iba a quedar ropa o no se iba a cansar a secar, entonces pues así los corté. Ya cuando lo puse a coser pues me salí a ver la ropa y vio el agua, se cayó el agua, ya que ya no voy a quedar cocinado. Ya se va a quedar cocinado. Ya cuando lo puse a coser pues me salí a ver la ropa y vio el agua, se cayó el agua. y tuve que limpiar mi estufa otra vez y tuve que limpiar mi estufa otra vez iba a hacer mis bichesas en chile pasilla entonces pues tenía que poner a coserlo junto con la cebolla yo y en Aquí yo quería hacer los pedacitos súper chiquitos del insecto, pero la verdad es que como les dije me estresaba la lluvia y ya estaba yo súper desesperada y ansiosa y ya quería terminar. Y entonces estaba batallando mucho con el cuchillo y dije, bueno así la pongo a guisar y después los hago chiquitos. Ya saben yo, bien práctica siempre. Como les supose to be, might be as elusive as is close to me. She's been feeling further than our memory. Just want to go back to how it used to be, used to be. Pues ya empezamos a guisar el bistec. Había que echarle un poquito de sal, pero pues agarré esta cucharita que no era muy efectiva y entonces empezaba a pegar el bistec, pero me ayudó. Luego creo que agarré también el sartén más feo que tengo y todo se movía, pero pues lo logré. Después pues ya empezamos a mover el chiquito. Y así como ven mi vaso de licuadora aún vive, seguimos explotándola al máximo. Y pues así quedó el guisado. Desde el chiquitín sí quiso comer, obvio sin el chile. Y pues fue la primera parte de mi domingo. Espero que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.